¡Hola, hola, 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 hola! ¡Bienvenidos a todos! Muy contento de estar acá por la pantalla de América Sport. Soy Flavio Peralta y me acompaña como siempre mi compañero Daniel Moreno. ¡Fuertes aplausos! Muchísimas gracias Flavio. Impresionante cómo está el público hoy presente acá junto a todos nosotros, al igual que lo deben estar haciendo a través de la pantalla, siguiéndonos en todo Centroamérica y en los países dimítrofes, en esto que hace más de 60 años el gran Martín Caracian dio el llamar... ¡Titanes en el ring! Y ya mismo presentamos a nuestro maestro de ceremonias, con nosotros el señor Gustavo Segre. ¡Fuertes aplausos para Gustavo Segre! Muchas gracias, bueno, bienvenidos y vamos a la primera lucha. Primera lucha de... Nació bajo la carpa de un circo. El capitán de la ternura con ustedes... ¡Pepino! Es Pepino, un gran payaso Quiere mucho a todos los niños Una de las recientas de titanes en el ring que sigue alegrando en cada una de sus presentaciones a grandes y chicos. Así es, Daniel, una de las grandes figuras que sigue en pie en esta nueva generación de titanes en el ring. Soy el ring, saludando al público presente... ¡El F. Pino! ¡Su rival! Y ya estamos con este luchador que es toda una figura. Aquí está representando a Alemania, Marcus Thurr. Fuerte y valeroso. Trata de asustar a sus rivales pronunciando sus nombres a modo de grito de guerra. Su apellido significa torre en alemán, que combina con su altura. Se acerca el ring, el limpiadoso, Marcus Thurr. Árbitro de esta lucha, el profesor Roberts. Bien, bien, todo está listo para la primera lucha. Usted haga silencio, por favor. Ponga orden arriba del cuadrilátero. Imagino que va a hacer lo que corresponde. En este momento va a revisar a Marcus Thurr. Parece que le habla y que le haga consejo de padre. Vamos, comienza la lucha. Ya está todo dado, Daniel. Comienza la primera lucha de esta jornada. Así es, rápidamente el público se pone al lado del payaso Pepino. Pepino lo mira, lo va. Use, 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 Pepino. Exactamente, ante la mirada tenebrosa de Marcus Thurr, Pepino se va para atrás. Marcus está pidiendo a ver si también el público lo aposa a él. Será apoyado por el público a Marcus. Lo llama ahí ya rápidamente a la lucha y comienza. Impresionante cómo hace Marcus Thurr que todo el cuerpo de Pepino se estrelle en la lona del cuadrilátero. Primera lucha de este tercer programa de titanes en el ring. Flavio Peralta, contame cómo lo ves. Sí, bueno, esa primera lucha explotó contra el suelo del cuadrilátero y fue con un patadón a Pepino que está en problemas en la esquina del cuadrilátero, Daniel. Un verdadero tanque animal es lo que está propinando en este momento Marcus Thurr a Pepino. El payaso lo llega contra las cuerdas. Impresionante cómo lo toma para le canchar y lo deja pendido en el suelo. Uy, 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 me dolió a mí, me dolió a mí. Y ahí está el grito característico de este enorme luchador que se está llevando en este momento todas las de ganar en esta lucha. Va con todo impresionante el vuelo, lo plancha, viene el contrio, no se para rápidamente la espalda de la lona Pepino, el payaso evitando que el contrio avance, ahora lo va acomodando lo quiere, claro. Pero no, rápidamente Pepino con tijera, la manico deja tendido en el suelo. Impresionante la tijera y va con una patada doble. Y ahora está tirado en la esquina del cuadrilátero Marcus Thurr, impresionante, el aposo del público para Pepino. Y va con un codazo, sigue estando, y va con una lanza, sigue estando en problemas Marcus Thurr, Dani. Así es, ahí Pepino está en este momento en su mejor instancia, va con una patada en la zona de los bajos, ahora saca, dice para dejarlo tendido en el suelo. Marcus Thurr está sufriendo y bastante ahora el castigo de pedido, podemos decirlo, de Pepino el payaso. ¡Ay, el secón! ¡No lo puedo creer! Se sienta una y otra vez sobre el pecho de Marcus Thurr, aprovecha Pepino este momento y ahora le quedó doliendo. Impresionante lo de Pepino, pero atención, ahí está otra vez nuevamente el grito característico de este enorme luchador que es Marcus Thurr, y ahí lo lleva con unas cuerdas a Pepino. A ver qué va a hacer, Daniel. Sigue castigándolo ahora con todo. A ver, lo provoca, lo provoca, pide por superpide, pero el público qué dice, está superpide o no está superpide, está superpide, sí. Sí, impresionante springboard y ahora iba parado, una tijera, no logró. Va, una vez más el envión, vuela, pero no. Marcus Thurr es una torre, difícil de doblegar. Terrible, tijera de Pepino, atención, ahí se junta con el superpide, a ver, a ver, a ver qué le van a hacer a Marcus. Acción en conjunta por partes de Pepino y superpide lo tienen contra las cuerdas, al alemán va con rodillazo una y otra vez Pepino, lo lleva en contra del otro lugar, lo van a buscar, no. Zafa, pero no, acción conjunta, pero Marcus es una torre, difícil de doblegar. Impresionante el movimiento de Pepino que priorizó proteger al superpide. Dos, dos, tres, 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 tres. Lanza Kaiser por parte del alemán, lanza Kaiser, un movimiento que estudió y que lo aplicó en el momento exacto para llevarse el triunfo de la primera lucha, Claudio. Así es, cuando parecía que estaba todo dominado por Pepino y en ayuda del superpide, Pepino en un acto heroico ayudó al superpide para que no sea el vestido por la inmensa mole que es Marcus Tur y Marcus Tur con una llave de su visión se lleva a la victoria. Así es, y pasamos rápidamente, como lo dice nuestro maestro de ceremonia, a la segunda lucha de esta jornada. Segunda lucha, llega el poderoso campeón, descendiente de estirpe de luchadores, Vlad Ivalov, acompañado de Cristalia. Carismático y corajudo, siempre está dispuesto a ganar como sea. Así es, Daniel Cristalia, que es una compañía, a Vlad, creció en una familia rica y preferenciada, pero nunca se sintió en una persona que tenía una persona incómoda. Desde joven, se sintió traída por el mundo de la lucha libre, donde la voz y la astucia eran las principales habilidades para sobresalir. Y allí llega, como siempre, acompañado de la música, en vivo, de Muñequín, el monje que está acá acompañándonos. Exilio guitarrista, yo me pregunto, Daniel, qué chispecines estará comiendo, Cristalia. No sé, lo cierto es que le está repartiendo también la golosina a los más pequeños que está acá, algunos para nosotros. Muchísimas gracias, Cristalia. Muy amable, Cristalia. Muchas gracias. Su rival, llega este juvenil representante del freestyle argentino, Daquín. Acompañado de gana. Acompañado de gana como Martín Carapaglia, a mí también lo hay de los J.T. que está arriba de Guadalajara, ¿no? Ya que ya subió, va aquí, también es conocido por su equipo positivo y por su poder, va a seguir para los jóvenes en su comunidad. Su mensaje siempre fue de luchar por los sueños y trabajar duro para lograrlos. Calas de Peer siempre se destacó por su fuerza y su habilidad, pero también les considera por su dulzura y su amor por los niños. Cuando la señorita Julia López porta, que está oficiando de árbitro, vamos a dar comienzo a esta segunda lucha de esta jornada. Bien, está para medirse en el centro del ring, ante la mirada y la orden atenta de la señorita Julia. Vlad Ivanov, y por el otro lado, Daquín, el luchador de la corona. El actual campeón, Vlad Ivanov, señala, yo tengo el cinturón. Y Daquín le dice no, por momentos, porque el gol de Ivanov se sacó. Rápidamente Daquín lo deja tendido en el celo, lo lleva contra la cuerda, la sacadilla. ¡Impresionante lo de Daquín, pero ahí está el contraataque de Vlad Ivanov, que rápidamente le colocó un perchazo al joven luchador. Pizotón por parte de Vlad Ivanov, guillotín ahora para dejarlo casi sin aire. Daquín lo toma de la camellina. ¡Fuerte golpe de puño sobre el rostro de Daquín! La parte del otro, quien lo va a buscar con toda la fuerza de su cuerpo y además con el codo y la complicidad de Cristalia. Atención, 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 que estuvo con la ayuda de Cristalia la señorita fue impartiendo justicia, pidiéndole a Cristalia que no intervenga mientras están ambos luchadores en el cuadrilátero, Daniel. ¡Se ató! ¡Zafa Daquín y la patada, doble fuego! Cristalia, sí, ahora precisamente es Daquín el que le aplica el mismo movimiento. Pero a Vlad Ivanov, que lo deja afuera del ring, va a buscarlo, le golpea las cuerdas para que esta se asume, retúrpenlo hacia una baja. Impresionante cómo ingresa Daquín ahora en la etapa 1. ¡Vos, vos, 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 con los justitos, Zafa, el actual campeón que tiene el cinturón Martín Caradajial, que es Vlad Ivanov. Una vez más es Daquín ahora el que quiere nombrar la lucha. ¡Dios mío, lo que acabo de ver! La agilidad, la destreza, la potencia de Daquín puesta el manifiesto sobre el actual campeón Vlad Ivanov. Ambos luchadores se encuentran sentidos, lo va a buscar una vez más. Pero ahora es Blanco que aprovecha y con una tijera, la manito lo deja entre las cuerdas, va para la zona y ahora sí es Blanco el que domina. ¡Atención que va en conteo con la señorita Juiz! ¡Se metió, se metió Cala, se metió Cala con una patada doble! ¡Atención que ahora es el momento de las chicas, Daniel! ¡Así es, miren fuerza, predomina la de Cristalia que la lleva a Cala a uno de los espineros, impresionante ahora! ¡El rodillazo una y otra vez! ¡Golpe de codo! ¡Buena, sabemos que la altura le sienta muy bien a Cristalia! ¡Impresionante cómo vuelan! ¡Uno, dos! ¡Con los justitos logró zafar Cala de ese vuelo desde la tercera! ¡Y atención que Cristalia está endemoniada, Daniel! ¡Así es, demostrando toda su fortaleza sobre Cala Sefir! ¡Ahora le escuerce precisamente el cuello! ¡La va a llevar para un lado, para el otro domina ampliamente! ¡Quería cortarla con un lazo al cuello! ¡Pero la carrera corta es Cala Sefir a Cristalia! ¡La explotó contra el suelo del coordinador! ¡La está gozando en este momento Cala Sefir! ¡Y Cristalia se ve en problemas! ¡Sigue la lucha, dice! ¡Un agarro de los cabezos alquilo contra uno de los esquineros! ¡Mirá la cara de felicidad! ¡Ahora de Cala Sefir estaba sufriendo! ¡Pero sin embargo ahora domina la lucha! ¡Piden Cristalia piedad! ¡Piden Cristalia piedad! ¡Pero no hay piedad! ¡No hay piedad en Cala Sefir! ¡Al contrario! ¡A Fortaleza! ¡Para dejarla una vez más que te diga en el suelo! ¡A ver con qué sigue desempeñándose esta exilia luchadora! ¡Y con los cabezos la está reboleando para todos lados! ¡Ahí la quiere sacar de cuadrilá! ¡Atención que entra a hablar! ¡Atención, atención! ¡No, no, 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 no! ¡Vuelve ahí el ring Vladimanov! ¡Hace lo mismo entonces! ¡Para defender a sus compañeras! ¡Se trenzan en el centro del ring! ¡Ahora llegan a uno de los esquineros! ¡Va para uno! ¡Va para el otro! ¡Ganante el vuelo de Daquín con codo! ¡Impresionante lo de Daquín, Daniel! ¡Que el público está sonadado! ¡Y lo está victoriando al joven luchador! ¡Atención! ¡Que hay mal en conjunto con un suple! ¡Un suple doble! ¡Para dominarlo! ¡Ablad Ivanov en este momento que está en problema, Dani! ¡Así es! ¡Lo va a buscar! ¡Dale, dale, dale, campeón! ¡Dónde está el campeón! ¡Le dice Daquín a Blad Ivanov! ¡Dónde está el campeón! ¡No parece ser que lo está provocando y bastante! ¡Daquín que también tiene ese lugar! ¡Se supera día a día en la vida! ¡Se supera día a día arriba del cuadro! Pero sin embargo, ahora, el que lo traba con una doble, Nelson, es Blad Ivanov. ¡Lo quiere dominar! ¡Lo de la safari! ¡Ahí va con la pierna! ¡Lo tiene sujetado con una sabe! ¡Con una toma manubrio! ¡Atención! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Se rinde! ¡Se rinde! ¡Se rinde Daquín! ¡Se rinde Daquín! ¡Dice que no! ¡Sigue la lucha o no! ¡Se rinde o no se rinde! ¡Se rinde o no se rinde! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué hace Cristal? ¡Sigo el monitor! ¿Qué hace Cristal? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡La señorita Julia, correctísima! ¡Vidiendo a Cristal que no! ¡Uh! ¡Se lo deja servir o pandeja ahora! Vlad Ivanov le dice que no. Descalifica y dice que no. ¡No! Sin embargo, Vlad Ivanov aprovecha y le dice, mira, hagamos una selfie. ¡Va de nuevo con el monitor en la espalda de Daquín! ¡Lo quiere! ¡A ver, a ver, a ver cuál es la resolución de la señorita Julia! Dice ahora Vlad Ivanov que lo va a liquidar. Dice que se llega al final de la lucha. Dice que llega el momento del final. Acción en conjunta por parte de Cristalia y de Vlad Ivanov ante la humanidad de Daquín. Sí, 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 sí o no. ¡Impresionante tijera en abanico por parte de Cristalia! Va a ir con otro vuelo. ¡Viene la guillotina de Vlad Ivanov! ¡Se lo deja acomodado! ¡Vuela, vuela, 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 Cristalia! ¡Sí! ¡Cuente, Julia! ¡Cuente está todo! ¡Uno, dos, tres, 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 tres! ¡No la vemos! ¡La Uno, dos, tres, 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 tres! ¡Ahora sí, 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 sí! ¡Qué triunfo de la segunda lucha de esta forma! ¡Sacre gitana en la lucha! ¡Qué rinde la lucha! ¡Qué rinde la lucha que lo vamos a volver! ¡Creo que el público también venió! ¡Ya pasamos rápidamente a la tercera lucha de esta forma! ¡Tercera lucha que ya va a anunciar nuestro maestro de ceremonias, Gustavo Segret! ¡Tercera lucha! Se empieza a escuchar el rugido de su moto. ¡El centauro moderno Bruce Rose! ¡Junto a Tania Koch! ¡Escuchamos! ¡Y así nos vemos acercarse! ¡Como siempre va! ¡Al rin! ¡A bordo! ¡Y ahí se van acercando al rin! ¡Qué rinde la lucha! ¡Ya son un clásico! ¡Y ahí vemos cómo da la hueca a todo el ring! ¡Arriba de la moto! ¡Tanto Bruce Rose! ¡Acompañado por Tania Koch! ¡Acompañado por Tania Koch! Árbitro de esta lucha, la correctísima señorita Julia. La momia negra llegó de Egipto, viene demostrando su estrés, la momia negra, la momia negra. Acompañado por una excelente luchadora, rápida compañera partera. Su nombre significa piedad en su lengua natal. Aunque muchas veces no las tiene contra sus adversarios. Interesantísima lucha, está por comenzar Daniel. Y ahí llamó a lucha la señorita Julia. Rápidamente comienza, dos boxeadores arriba del cuadernátero. Recordemos que Blue Rock se inició precisamente en el boxeo y en la ida donde se pasa a la lucha libre. Y la momia negra boxeadora por excelencia. Ahora aplicándole una y una patada impresionante como arrancó la momia con toda la energía en la tercera lucha. Terrible volcada de la momia negra. Claro, son dos boxeadores que están visitando. Atención que fue con una llave. Y va con una llave de semisión. Atención, atención. A ver, conteo. Conteo de la señorita Julia. ¿Cina el conteo? No, no, no. Todavía no. Todavía no está dado el conteo. Y está dominando por el momento Blue Rock que va con otro golpe a la espada de la momia negra. Una y otra vez no perdona Blue Rock. Sabe que tiene frente de sí a una luchadora, un luchador bastante poderoso. Y tiene que ir precisamente con toda la fuerza. Como lo hizo con esta patada. Para dejarlo tendido en el suelo la momia negra. Ante la mirada espectante del go. Y ante la mirada espectante del daño. Contra la otra. Que era el abanico por parte de Bruce Rose matado para dejarla afuera la momia negra. Domina la lucha. Atención que entre el go. Atención, atención, atención. Que igual no. Ahí la garra, la bruja. Con una volcada. Atención que está Tania también adentro del cuadro. Atención. Uno solo, dice la señorita Julia. Que es precisamente que de esta manera quedan Tania Cox. Y en go. La lucha es de mujeres. Ahora el rival del ring Flavio Peralta. Ahí va. El go la toma ahí. Flota contra el suelo del cuadrilátero a Tania. Está dominando el go en este momento. Y atención que va preparándose para otra toma. Que le va a ser una bella. Sí, exactamente. Terrible. Su flexuela por parte de Go. Para Tania Cox. Ahora la meja que tira en el suelo. Tania a Eko. La agraba de la pierna de la sierra. Santanilla. Y qué quiere hacer ahora. Venimos, venimos. Con qué nos sorprende Tania Cox. Que recordemos. Que fue manager, fue luchadora villana. Y ahora, desde hace tiempo, se asoció a Bruce Rondt. Y lo acompaña en cada una de las presas. Hace un golpe de codo en el antebrazo. Y ahora la va a buscar con una tijera cero. Así es como responde Tania Cox a Tango. Efectiva la tijera. Y atención que yo no estoy escuchando al público. ¿Para qué lado está? Si de Tania o de Go. A ver, a ver, a ver. Ahí va Tania. Que se le sube. A ver, pide, pide un poquito de arenga. A ver, te va. Terrible. Lo de Tania. Tania recuperando su mejor momento de luchadora. Se había retirado, pero ahora parece ser que está dispuesta a volver. Y con todo, y lo está demostrando en este momento. Arriba del ritmo. Vuelve la momia negra. Vuelve la momia negra. Atención. No, no, no. La estrangula. La estrangula. Tania Cox. Ahora la levanta en andas. Fuerte. Potente. Indómita. Inomable. La va a tirar, la va a tirar. Sí. La va a tirar y la recibe Bruce Rowe. Y esto se fue para abajo del ritmo. Ahí vemos cómo la asfixió, la dominó, la levantó y se la revolió. Ahí entra Bruce Rowe. Uy, golpe en la cuerda que le terminó dando en los bajos a Bruce Rowe. Y ahí va con un golpe en el estómago. Quiere dejarlo sin aire para terminar ese golpe. Y ahí fue con un golpe y ahora está prendido en el suelo del cuadrinátero Daniel. Así es. Quiere dominar una vez más la lucha. La momia negra. Candado. Sí, bailando muy suplex. Va. Perfecto para abajo. Para donde estás. Se quedan trenzados en el centro del ring. Para repetir el movimiento. La momia negra. Están acorrechados. A ver, a ver. Lo tapa, lo tapa, lo tapa. Uno, dos, tres golpes. De rechazos potentes, el perro. De la momia negra que sigue aplicando este tipo de golpes. Lo que esperó. Claro, 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 claro. La primera vez en la recopla. A Crow. Con un cargado en el hueso. Quedó enojada. Puse de favorir la caña después del reboleo que le hizo la momia negra. Atención que está sentido Bruce Rowe. Agachado. Y ahí fue con un golpe en la boca. Y lo barre. A la momia negra. Que suelga con la guisotina. La pierna. Impresionante. Lo de Bruce Rowe. Dani. Así es. Una vez más, domina Bruce Rowe. Pueblo. Y codazo. Atención que el aire le sienta bien a Bruce Rowe. La altura le sienta bien a Bruce Rowe. Va a volar desde la tercera. La tercera del aire por parte de Bruce Rowe. Ante la momia negra. Agarra una vez más el cuello. Bien ardecido el punto con la toma de Bruce Rowe. Y atención que toma impresionante. Estaba volviendo a dominar y Bruce Rowe en este momento. ¡Uno, dos, tres! ¡Tres, tres, 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 tres! ¡Gana Bruce! ¡Bruce Rowe y Tania! ¡Juegos! ¡El niño nunca, Dani! Acabamos de vincear. Así es. ¡Dorante! Domina la pareja de Bruce Rowe y Tania. ¡Juegos! Que celebran el triunfo de la tercera. La tercera lucha de esta jornada. Y nos preparamos. ¿Qué estamos haciendo? ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¿Es él? ¿Ya está en condiciones? ¡Uy, ahí está en condiciones! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Qué le pasa? ¡Shut the fuck up! ¡Ay, Dios mío! ¡Cállese un poco, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Y qué te hagan a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Jackson! ¡Jackson, un mamarracho! ¡A ver, a ver! ¡Era la otra pierna! El público de la emisión anterior decía que tenía miedo. ¡Sorry! ¡No habla español! ¡Ja, ja, ja! ¡No te escribió! ¡A ver, a ver! ¿Qué le pasa? ¡A ver, acá conocemos! ¡Trajo el certificado! ¡My name is Rob Jackson! ¡Ya no sabemos eso! ¡And I come from the greatest country in the planet! ¡The United States of America! ¡Dicen que viene del mejor país del mundo! ¡Todo se viene del América! ¡Lo cuento de Ingenieros, pero bueno! ¡Shut up! ¡Shut up, I said! ¡Creo que está todo dicho! ¡Shut the hell up! ¡A ver! ¡Shut up! Tiene silencio al público, no para de ir a bucearlo. There is one problem here, and that is that everyone thinks they can tell me what to do. Last time, they threatened to force me to wrestle if I didn't bring a certificate. You know what? I don't care about that. We can fix it in a different way. ¡Sí, a ver, a ver, acá está la verdad con nosotros! You are the worst thing that happened to justice ever, and I will wrestle with this injured leg. You see, that is the problem. When I can't wrestle, they force me to wrestle. When I want to wrestle, they tell me I can't wrestle. You know what? I am tired. I'm not going to do what the hell says. I'm not going to do what you say. I'm not going to do what any of you say, you stupid idiots. Ya está, ya está. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Shackson! ¡Shackson, tenemos que continuar con el show! ¡Va, va! ¡Va! 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 ¡Cuarta lucha! Apasionado de las redes sociales Él es Yuri Aquí lo vemos a Yuri Desde muy joven Se dedicó a la gimnasia Y aprendió la variedad de movimientos Acrobáticos y agregados Llega el juvenil apasionado de las redes sociales Él es Yuri Su rival Espectral Fantasmagórica La Momia Árbitro de esta lucha El polémico Profesor Roberts La leyenda de Quijá Están presentes En la cuarta lucha Estamos viendo nada más y nada menos Que a la momia blanca y la ovación No se hace esperar Impresionante recibimiento Del público No podía ser lo que la mamia Ya que es la leyenda viviente Que tenemos que salir En esta nueva aplicación americana Así es ¿Quién no recuerda esas finales históricas de la momia? Junto a Martín en el Luna Pag Los que tenemos más de 40 seguro nos acordamos Y le transmitimos toda esa energía y todo ese conocimiento a nuestros hijos Por eso de generación a generación la momia es eterna La momia es titanes en el ring Terrible El recibimiento del público También para Julián Pero la momia es la momia Es una leyenda Controlando todo El profesor Roberts Va a dar comienzo a esta lucha Bien Todo está dispuesto Dice el profesor Roberts Para la que comience la cuarta lucha Va con patada Va con lazo al cuello Va con tijera Pero no lo va a doblegar Sin embargo el masazo potente Le tarda la momia Lo deja tirado A Yuri El atlético Yuri fue con todo Pero no puede moverla Y se encuentra Y lo va la momia Y ahí va con un codazo Atención Pero lo agarra Lo agarra Y es descomunal La fuerza de la momia Y nos tira contra el suelo El rondón con codo Que es tan efectivo A Yuri En cualquier lucha Hoy no es potente Ante la energía de la momia Ni siquiera Tomando el pilote Desde las cuerdas Logra doblegar Impresionante Fue buscó el punto de él En la espalda El punto de él Entre la fuerza El pisotón que esquiva a Yuri En este momento Es terrible Lo que estamos viviendo Daniel Una y otra vez castiga Uno, dos, tres, cuatro, cinco Todas las que quiera Hace la momia Sin respiro Porque tiene la energía Precisa para hacerla Una y otra vez Los masazos potentes De la momia Lo va a arrojar Si Lo lleva contra las cuerdas Afuera del cuadrilátero Cae ahora Yuri Con esa fuerza Descomunal Que la caracteriza La momia Acaba A su rival Que es Yuri Afuera del cuadrilátero Ahí el profesor Robert Lo llama Para que suba Atención A ver que es lo que hace Yuri Va, sube Se tiene para por las cuerdas A ver que es lo que hace Va con una lanza Y va por abajo Y si quiere Llevar un poco Ahí está Fuerte patada doble En la espalda Para intentar De esta manera Ver si logra Hacer algo Contra la momia Pero no No puede No puede Por mas que quiera Por mas que utilice Todos los movimientos Que le son característicos Que con este vuelo No logran Lo que era la momia Son impresionantes Los movimientos de Yuri Pero parece que Todos son en vano Así que Ha llegado La momia Descomunalmente La levanta ahora La momia Yuri En Mil en fuerzas En el centro del río Impresionante La fuerza También que demuestra Yuri En Sin embargo La momia La momia La momia Es eterna La momia Es monumental Como lo está mostrando Ahora En el ring No No quiero estar En el cuerpo De Yuri En nuestra mula Una y otra vez Podrá 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 La momia Liquidarlo En este momento Atención La mirada Al cielo La mirada Martín Que nos acompaña Como siempre El sorteo Terrible Evocando Viviendo su presencia Gran magrina La mamá Diabolo No 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 Diabolo No Mefistofélica Figura Se llena De olor A sufre El ambiente Atención Bajo No Golpeando Golpeando La espada De la momia Una y otra vez Punta débil Punta débil De la momia Pero no La momia No logra No logra Caerse ¿No? Atención, ahora no. La tapa con la capa. Ahí lo tapó con la capa. ¿Qué hace el profesor Robert? Terrible castigo le está dando el diábolo a la momia. Que lo tapó con la capa. Esto es insócito, es inaudito, Daniel. Así es. Como en los 80, la momia y el diábolo en el centro del ritmo. Pero la momia tiene fuerza. El diábolo también. Se lo quita encima. Lo estrangula. Ahora momia, momia, grita a todos. El público presente. Una vez más para uno, para otro, para uno, para otro. Y ahí está con los manzazos. Y vuelve a dominar la momia como no podía ser de otra manera. Porque una entrada injusta, insólita, hace el diábolo. Pero la momia es la momia. Y la fuerza que tiene este luchador es inconmensurable. Y ahí evoca nuevamente, le parece, con cortito. Y sí. El cortito de Martín Caragafial propinado, nada más y nada menos que el diábolo Gani. Así es, la momia con toda la fuerza. Le tiene miedo Robert y ahora le quiere levantar la mano a la momia. Le tiene miedo Robert y le quiere levantar la mano a la momia. Usted es un payaso. Retírese del ring también. Gana la momia porque lo dice el público, no porque lo dice usted. Y ahí lo vemos pidiendo aplausos. A la gente esplendable. No es el toro, no es el toro. Pero ya estamos muy bien. Ahora sí me te gusta. Quinta lucha. Fuerte como un toro. Experto yudocca con ustedes. ¡Bulobar! ¡Ah, bueno! Mirá quién apareció. Apareció el hombre de la barra del vino. Muy bien. El hombre de la barra del vino está oficiado hoy y pega el call. ¿Qué misterio es este, Daniel? Un misterio que no se le vea. Es más, en el momento que uno no lo piensa, es imparable. Habíamos mencionado ya al primer luchador, Daniel, y aparece el hombre de la barra del vino. Un misterio que sigue latente a lo largo de los años. Más de 60 ya tiene titanes en el vino y la barra del vino no se descongela. Está intacta. Es por eso que la gente se torta, se acerca a Tocata porque dice que trae suerte. Vamos entonces a la quinta lucha. Y ahora sí, la presentación de nuestro luchador. Fuerte como un toro, experto judoka, con ustedes, Bulabak. Como encantan las presentaciones, Bulabak se acerca, por tanto, la bandera de Armenia. Así es, Daniel, porque él es de ese tiempo y encanta su público, que también tiene una bandera armenia, con la excepción de Bulabak representando a esta noble comunidad, Daniel. Así es, su rival, proveniente de México, artero astuto, Lupe Monterrey. Y referiré a la lucha, nuevamente, el profesor Robert. ¡Ay, ay, ay! Ahí entra el que es picante, como la comida típica, mexicana, Daniel. Lupe es conocido por sus físicos formables y por su agresividad en el ring. Pero su verdadera arma es su habilidad para jugar sucio. Lupe Monterrey. Y ahí lo vemos que saluda al público, que todavía no está muy bien decidido. Así, o vaciona más por Bulabak o por Lupe Monterrey. Me parece que por ahora Lupe se está subiendo un poco más de vitoreo de la gente. Bien, cuando el árbitro, si se lo puede llamar así, lo dispone, vamos a dar comienzo a la quinta lucha. Por favor, háganse un trabajo. Bien, revisando ahora en el esquilero a Lupe Monterrey. La invocación también de Lupe en cómo en cada una de sus presentaciones rezando. Pide sin el álbum. Pide sin el álbum. Lupe Monterrey. Viene el álbum del público. Lo mira expectante. Bulabak, que quiere luchar. Vamos a luchar, dice Bull, que para eso viene. Lucha, dice Bull. Vamos, lucha. En el centro del ring, arma de bien fuerza. Y ambos luchadores tienen una fuerza descomunal que no sé cuál que va a prevalecer en este momento. Flavio Peralta. Dos auténticos titanes van a dar la redundancia a Daniel. Y ahí lo vemos que va a Bull. Uh, rodillazo y se lo dio el esquilero. Con una astucia esquiva el mexicano. Y ahí propone. Se vuelve una medida. Y la nación, sí, se vuelve una medida. Y va con una toma que sube y una sabe. Una palanca de brazo. Está en problemas el mexicano Daniel. Así es. Ya ve, solución por parte de Bullabak. Se hace el desentendido. ¡Opa! Lo mordió, lo mordió, lo mordió, lo mordió. No solo lo mordió, sino que, atención, no hay nada más preciado para un luchador que la máscara. Y precisamente casi pierde la máscara Lupe Monterrey. Lo asiste el árbitro ahora. Lo va a buscar con todo. Impresionante golpe de antebrazo por parte de Bullabak, el toro armenio. Una vez más con toda la potencia, con toda la rudeza, con toda la fuerza de este toro armenio. Impresionante los mazazos que le acaba de propinar Bullabak a Lupe Monterrey. Ahora lo tiene acorralado entre las cuerdas. Y ahí el público lo abuchea. Pero atención. Ahí lo lleva contra Zotacón. Y bajo Lupe, un cabezazo. Con una jornada del toro, como le digo yo a Daniel. Así es. Cabezazo volado por parte de Bullabak. Lo va a llevar ahora contra las cuerdas una vez más. Está dominando bastante el armenio. Dice que no, dice que... ¡Uh! Golpe en el estómago. Sigue dominando Bullabak en este momento de la lucha. Atención que está en el tope, Tazos. Piso todo una y otra vez por parte de Lupe Monterrey. Ante Bullabak lo va a tomar del cuello. Si no, tira contra el esquineros, lo mide, lo estudia. Y ahora no, piso todo una y otra vez. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí, por favor. Mire, mire, mire. Ahí, señor árbitro. La incorrección con la que se mueve Lupe Monterrey. Arriba de brinque usted más absolutamente nada. Me pone loco. Ven a este señor arriba del cuadrilátero. Va una vez más con toda la energía. Lupe Monterrey. Golpe. Verde que es la manito ahora. Perdida la tercera Dani, que le acaba de dar. Y al tercero que va con una montada. Cazadora. Cazadora. Cazadora por parte de Lupe Monterrey. Para, dejando dolorido a Pulavac, que no logra recuperarse. Toma el rellón. Desde la tercera de las cuerdas. Lo tapa, lo tapa. Lo tapa. Va a contar. No, no. Con lo justo. Con lo justito. Zafa a Pulavac. Que está en problemas en este momento. Ahí lo toma contra. No, no, no. Zafa la espalda. Ahora, recordemos que para que se lleve la victoria. Tiene que estar la espalda completamente apoyada en el suelo del cuadrilátero. Y ahí va. Así es. Y lo barre, Pulavac a Lupe Monterrey. A ver, a ver, a ver. ¿Quién es? Una y otra. ¡Ay! Y ahora me dolió a mí. Cabezazo certino. Letal potente. Sobre Lupe Monterrey. Terrible. Impresionante lo de Pulavac. Que sigue proponiendo. Atención que lo toma. Contra las cuerdas y el esquilero. Y le da un golpe en el estómago. Está en problemas en el mexicano. Atención que ahí va. Pero no es fácil. Ahora es un empacó contra la esquina del cuadrilátero. Y fue con un codazo. ¡Ay, buena! Desde la tercera cuente. ¡Rober uno! ¡Uno! ¡No, no! 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 Pero por los bajos que no lo vio el profesor Robert que está padeando con las esquinas del cuadrilátero. Ya es la segunda vez. Le dice una va y el profesor Robert que no está atento a la lucha. Así es. ¿Qué le pasa? A ver, por favor, Robert. Dedíquese a mirar lo que pasa de aquel lado. Dedíquese, por favor. ¡Nunca ve nada! ¡Es un payaso! ¡Una voz que sigue reivindicando al profesor Robert que presta atención a la lucha! ¡Por favor! ¡Póngase! ¡Uno, no, no! ¡Uuuh! ¡Impresionante! ¡Ahora no! ¡Lupe Monterrey entró con una silla! ¡Para castigar a Bulabac! ¡Atención! ¡Lo vimos todos! ¡Lo vimos todos! ¡Lupe Monterrey aplicándole un sillazo al árbitro! ¿Qué hace ahora? ¿Qué hace ahora contra Bulabac? ¡No, no, no! ¿Qué hace? ¡No, no! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¿Qué hace? ¡No! ¡No descalifica a Bulabac! Todos por no estar prestando atención, se lleva la victoria, Lupe Monterrey. ¡No lo puedo creer! ¡Esto es un abuso! ¡No lo puedo creer! A ver, si una vez por todas pone orden usted arriba del ring y se pica lo que sucede. ¡Déjese de molestarlo! ¡Por favor! ¡Gana Lupe Monterrey! ¡Pero no es así como debería haber terminado esta lucha! ¡Pasamos a la siguiente lucha! ¡Es una vergüenza ese profesor Robert! ¡Pero tenemos un nuevo luchador! ¡Vamos a presentar su nombre! ¡Magnífico! Luchó en varias arenas de México, ¿no es así? ¡Es así, Gustavo! Luchó en la arena López de Mateos, arena Revolución y arena Imperial. ¡Así es! Aquí llega el Magnífico, presentándose en Titanes en el ring, sus profesores, entre otros, Andrés Tica, Black Terry. Y después de una gira por México, se suma a las huestes de Titanes en el ring. ¡Él es Magnífico! ¡Te queremos ver arriba del ring, Magnífico! Muy en breve tendremos la lucha de Magnífico y ahora vamos a ver qué tiene para ofrecernos. Allí lo vemos a Magnífico subiéndose al cuadradátero, mostrando un poco de su potencia. Y muy pronto lo veremos luchar en el ring de Vitale. ¡Él es Magnífico! ¡Qué impresionantes esos movimientos! Se nota que viene de luchar por México, como lo hemos mencionado, un exilio luchador que se va a incorporar a la cruz de Titanes en el ring. Vamos ahora a la sexta lucha. Y va a temblar el ring cuando le digamos a los chicos y a los grandes que hay un auténtico paladín de la justicia y se llama... ¡Ay, te sorprende, te sorprende el hombre de la barra de hielo! Porque es un misterio, Gustavo. Pasa el hombre de la barra de hielo que está oficiado por Imperio Alcor. Y bueno... No, pero es increíble porque estamos para anunciar el luchador y aparece el hombre de la barra de hielo. Yo me pregunto, ¿a dónde irá con la barra de hielo, Gustavo? Y por qué sale el hombre de la barra de hielo, es un misterio realmente. El misterio nacional que quizás en algún momento logremos develar. Por ahora solo sabemos qué pasa. Es un secreto. Pero ahora sí entonces, Daniel y Flavio, va a temblar el ring cuando le digamos a los chicos y a los grandes que hay un auténtico paladín de la justicia y se llama... ¡El Caballero Rojo! Y como era de esperar, se lo anuncia... ¡Caballero Rojo! No podía ser... Salen a saludarlos. No podía ser de otra manera. Mirá cómo se le acercan los grandes chiquitos. Mirá los grandes chiquitos, matos de fuego. Esto es impresionante, Daniel. Estrechando la mano, recordando la niñez. ¿Cuántas veces lo vimos por una pantalla de televisión? En el Dona Park, en los clubes del barrio. Y hoy, una vez más, está acá, junto a nosotros, la leyenda viva de la lucha libre argentina. Y el Caballero Rojo no solo es reconocido en nuestro país, sino todo, en toda Centroamérica, en toda Latinoamérica. Atención, esto es la música de la cúpula. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Les parece que sí, ¿eh? A ver, a ver, el aplauso para Billy Jean y Paulina Caradajean. Los integrantes de la cúpula que vienen a chequear. Caballero Rojo, te hablan. Que esté todo ok con el Caballero Rojo. Un nuevo legado del Caballero Rojo que va a ser certificado en este momento por Billy Jean y Paulina Caradajean. El abrazo de tres decenas. Billy Jean, Paulina Caradajean y el Caballero Rojo. Y como efectivamente vos mencionaste, Daniel, comienza con un nuevo legado del Caballero. Que el público se va a ir enterando en el correr de los programas. Y ahí hace su ingreso, su gran ingreso al cuadrilátero, el Caballero. Aplaudido porque es el hilo de los grandes y los chicos, Daniel. Así es. Flavio, Daniel, esto es una lucha y para que haya una lucha se necesitan dos rivales. Su rival, Indómito, Bestial, Codran. Están referida a esta última lucha, la correctísima señorita Julia. Y ahí hace su ingreso, Codran. Mediador de los suburbios, es un luchador especial. Aunque tiene una base de fanáticos reales, también hay que bien lo ven como un matón. Arrogante y cruel. Codran. A ver si están las huestes de Codran por ahí. No, 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 reciben la opción. No, sí. Tiene que haber alguien que lo vacione a Codran. Ahí está el público de Codran. Pero claro, se va a estar enfrentando a uno de los máximos ídolos que hay en Titanes en el ring. Como es el Caballero Rojo. Así es. Cuando la señorita Julia lo distoca, vamos a comenzar con la última lucha de este programa. Atención. Lo provoca. Codran. Caballero, caballero. Caballero, caballero. Y rápidamente comienza a demostrar todo su potencial, todo su poderío. Codran con golpe de rodilla. Ahora lo lleva contra las cuerdas. Y abajo el Caballero Rojo. Impresionante y claro, cada vez que se enfrentan, uy, terrible guillotina de Codran. Cada vez que se enfrentan a una leyenda como esta. Dos, 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 dos. No llegó el conteo con lo justo el Caballero. Decía Daniel de Codran, cuando se enfrenta a una leyenda como esta. Quiere llevarse la victoria como de lugar. Porque eso le da mucho prestigio al luchador. Así es. Y ahora lo tiene. ¡Ay! Un raquetazo que retumba en toda Centroamérica, en toda Latinoamérica, en toda Argentina. Y va a repetirlo, no lo repite. Lo lleva una vez más. Toma el viola el Caballero Rojo. ¡Impresionante! El enganche y lo deja en el otro asquinero. Va con golpe de antebrazo. Lo tiene ahora para dominarlo, pero se le escapa. No se le escapa nada porque es el Caballero Rojo. Terrible tijera del Caballero Rojo. Atención que Codran sale del coordinador. Veremos qué es lo que va a proponer. Tal vez tome altura. ¿Qué es lo que va a hacer Codran, Daniel? ¡Ay! Lo va a buscar. La patada doble. El Caballero Rojo. Lo dejando afuera del ring a Codran. Domina ahora sí la situación. Arriba del cuadernátero. El Caballero se quita a Codran. El conteo de la señorita Julia para que suba rápidamente Codran. Si llega a 10 queda descalificado, pero no existe en aquel momento. Y ahí va con dos masazas seguido. Y va el tercero. Y ahora va a arrinconarlo en las cuerdas. Atención que ahí va el Caballero. ¡Uy! Fue la pierna fuertísimo Codran. Quedó sentido el Caballero, Dani. Así es. Está Dolorido. El Caballero Rojo ahora en el centro del ring. Quiere seguir acá. Te duele. Acá te duele. Dice Codran y lo pisotea. Es la misma pierna en la cual estaba Dolorido. Recién a esa misma pierna lo va a buscar Codran. Y ahora lo levanta, lo levanta. ¡Suprex! Para dejarlo en el suelo. ¡Lo ligira tan rápido! A ver, a ver, a ver. Atención, atención, atención. Creo que va a tomar altura. Altura Codran. A ver si el Caballero está tendido en el suelo del cuadrilátero. Codran con vuelo y codo, pero escapa ágil. El Caballero Rojo para ahora ponerse de pie. Fue un movimiento estudiado el del Caballero. Lo dejó prepararse. Cuando cae, se escapa y ahora es él el que le propina un codazo fuerte en el pecho a Codran. Luego del codazo pasivo de Codran, el Caballero vuelve a dominar esta lucha. Pero atención que aquí lo cambió Codran rápidamente. Y va a tener un... Atención que va con la salve, con la salve. ¡Tres, tres, 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 tres! Y van a ver... El Caballero Rojo. Una vez más, el Caballero Rojo se lleva el triunfo. En la lucha, la última de esta jornada. Efectivamente, Daniel. Y ahí vemos cómo los chicos se acercan al cuadrilátero. Luego de esta victoria, Codran se quedó determinando la señorita Junia, que fue muy rápido el volteo. Pero la victoria del Caballero Rojo es más que merecida, Daniel. Así es. Y de esta manera, con esta imagen del Caballero Rojo, firmando las remeras de los chicos presentes, de todo el público que está aquí, nosotros vamos llegando al final de este tercer programa. Que se llama... ¡Titanes en el ring! ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!